Yo tampoco entiendo, igual que usted, cómo Calderón se hizo de una casa de 200 metros a una de 2000. También me resulta un misterio por resolver. Yo creo que sería enriquecimiento inexplicable, ¿le parece una buena hipótesis de trabajo? Es una vergüenza esta comparecencia. No puede ser que sigamos tolerando la mentira, la falsedad, la impunidad, la simulación, la corrupción solapada del principal funcionario que debería estar atacando eso. Las escaleras se barren de arriba para abajo. La corrupción, si se quiere atacar, tiene que empezar por meter a la cárcel a Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón y Nojosa. Y no lo hará porque es su jefe. Lo puso ahí para taparlo. Por eso, a su antecesor lo mandó al Senado, en premio a la tapadera de toda la corrupción brutal que este gobierno representa. De verdad que yo pregunto, ¿para qué sirven estas comparecencias si los funcionarios vienen a decir lo que les da la gana, pero sobre todo vienen a burlarse de esta soberanía? Deberíamos fincarle responsabilidades penales a este hombre que está aquí a un lado. Debería ir a la cárcel junto con Calderón, con Molinaro Casitas, con Lozano, con García Luna y con toda la pandilla de canallas que encabezan este gobierno usurpador y de facto que no merece el pueblo de México. Yo propuse el primer año, yo voy con mucho gusto y contesto todas las preguntas que quieran hacerme todos los diputados o senadores. Y se dicen como, y no, no, mejor que no venga. Sí, y sacaron. A él no estaría esperando Fernando de Noronha. Pues ni modo, pero... Usted puede estar aquí, Calderón ni siquiera puede pararse. Y llegará el último día de esta legislatura y Calderón no se parará aquí porque no ganó la presidencia de la República. Fíjese, qué ironía. ¿Cómo me explica eso? ¿Me lo explica con demagogia? ¿Me lo explica diciendo que ganaron ustedes? No, el mantra es el de ustedes. No les tolera ni la clase que los puso. Porque son unos incompetentes, porque son unos corruptos, porque son unos ladrones, porque son unos asesinos. Ustedes deberían estar todos en la cárcel, todos. Y ahí van a acabar. Porque todo es temporal en esta vida, la vida incluida. Y si usted cree que la impunidad de que goce en este momento por un fuero que se lo regaló su amigo Calderón, porque nosotros el fuero lo tenemos por el sentido del voto de la ciudadanía, a usted no lo eligió nadie. Usted lo puso su jefe, Calderón. Porque más se necesita, se necesita para aceptarle un trabajo borrachín como Calderón, a un usurpador como él, a un tipo que tiene una calidad moral tan ínfima como para estar al frente de la responsabilidad pública en esas condiciones. Y si no le gusta, me tiene sin cuidado que no le guste, que para eso estoy haciendo el uso de mi palabra y de la libre expresión. Y no le acepto ninguna interrupción, no le acepto ninguna interrupción. Es mi derecho de decir que Calderón es un alcohólico, un irresponsable, un asesino, que ha bañado al país en sangre y que tiene patas para arriba a la nación. No se lo acepto ninguna interrupción. Y no me ruegue nada, diputado presidente, porque la Constitución me da mi derecho de libre expresión. Le digo a Calderón como quiero, porque es lo que digo. Y lo sostengo con pruebas. Lo he dicho en todas las tribunas en las que ha participado. Y si le parece muy bien que se vaya, porque demuestra por lo menos un poquito de vergüenza. Me parece muy bien, porque no tiene nada que hacer aquí. Porque es un asesino que debería estar en la cárcel. Enero, yo he sostenido, inclusive en la comparecencia de Molinar Orcazada, y en las citas, que quien usurpa la presidencia de la República tiene problemas de alcoholismo. Se lo he dicho con todas sus letras. Lo he hecho en tribuna, lo he hecho con... Ruego a los señores diputados guardar el debido respeto a las instancias institucionales que conforman los poderes de este país. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Si alguien se robó la presidencia, yo le digo que lo usurpan, no le estoy faltando al respeto. Si alguien es corrupto y están las evidencias de su corrupción, no le estoy faltando al respeto. Si alguien está vinculado al narco, y yo presento las pruebas y los elementos como lo he hecho a Anabel Hernández, no le estoy faltando al respeto. Es mi derecho, ese es un derecho fundamental de un legislador, sostener en tribuna y en los espacios de la legislatura sus puntos de vista. Si no les gusta la manifestación, como no me gusta, cuando la diputada del PAN fue a decir que están haciendo una lucha corriente contra el narco, cuando fue a decir que han sacado al país de la pobreza, cuando han dicho cualquier cantidad de mentiras...